El despido de Santiago Solari en las Águilas de la América fue bastante benéfico para el equipo, ya que más allá de que es cierto que el técnico argentino en sus dos primeros torneos consiguió una cantidad de puntos importantes, para el clausura 2022 la fórmula del exentrenador del Real Madrid y terminó saliendo del equipo por los malos resultados que obtuvo, además de un cansancio evidente de parte de los jugadores del plantel azul crema. Pero si bien las Águilas de la América tuvieron un alivio enorme con la salida del argentino y la llegada del tan Ortiz, entrenador que los tiene en las semifinales del torneo, Santiago Solari vivió momentos muy complicados tras ser despedido del América, tanto así que su hermano Esteban confesó para TUDN que el exdirector técnico de las Águilas estaba decaído porque no quería dejar al equipo. La verdad es que hemos hablado muy poco, solamente tuvimos una charla, pero yo sé que él estaba conforme con lo que había podido lograr, obviamente que tenía expectativas de quedarse más tiempo, la liguilla demuestra que el fútbol mexicano es muy difícil y competitivo, puedes hacer una gran campaña, pero con algunos malos resultados te puedes ir de un equipo tan grande como América, te puede pasar como le pasó a Santi, que tuvo una mala racha y quedó fuera. Y es que como todos sabemos, en el fútbol mexicano puedes hacer un torneo regular espectacular, pero si en la liguilla no logras avanzar de los cuartos de final como le pasó a Solari, de nada sirve hacer récord de puntos. ¿Qué opinan gambeteros? ¿Creen que en algún momento vuelva Santiago Solari a dirigir en el fútbol mexicano? Uno de los mejores futbolistas mexicanos que tuvo este primer semestre del año fue sin dudarlo Johan Vásquez, futbolista que se ganó la titularidad con el Genoa de Italia y por lo mismo actualmente es uno de los futbolistas a seguir en la Serie, por lo que equipos como el Atalanta, Fiorentina y Zazuolo ya pusieron sus ojos sobre el mexicano. Con el Genoa prácticamente descendido, no es de extrañar que estos equipos ya se hayan acercado a la directiva del equipo para preguntar por el mexicano, y aunque el equipo buscaría retenerlo en la segunda división de Italia para que los pueda ayudar a ascender de manera inmediata, le han puesto un precio de venta de auténtico crack, es decir, no se cierra a la venta del mexicano. Pese a que el jugador cuenta con un valor aproximado de 4 millones de euros, en el Genoa saben que el mexicano vale más que esa cantidad de dinero, y si algún equipo se lo quiere llevar tendrán que pagar la cantidad de 10 millones de euros, un precio de auténtico crack. Veremos qué le depara al futuro al mexicano, lo que es un hecho es que hay más de un equipo detrás del jugador, gracias a las buenas actuaciones que tuvo en el fútbol de Italia. Se jugó la semifinal de ira entre las Águilas de América y los Tuzos de Pachuca, terminando el partido con empate a un gol, mismo que aunque favorece al Pachuca, es un hecho que deja la eliminatoria abierta para cualquiera de los dos equipos. Tras el empate final, el director técnico de las Águilas, Fernando Ortiz, agradeció la afición y dejó claro que su equipo dejará todo el domingo para que América pueda volver a jugar una final más. Del otro lado, Guillermo Almada aseguró que sería absurdo pensar que Pachuca ya está en la final por haber empatado en el Estadio Azteca, asegurando que las Águilas son un equipo que merecen respeto, por lo que la semifinal de vuelta será como una final para los Tuzos. Hablando precisamente de la semifinal, quien tuvo una buena actuación fue Guillermo Ochoa, sin embargo, eso no bastó para que le dijeran de todo en redes sociales. Los detalles se los tenemos más adelante en este video. El mercado de fichajes va tomando forma y en Toluca quieren a una figura de Tigres. Además, desde Turquía afirman que en Besiktas quiere llevarse a uno de los mejores futbolistas de la América. Con esto y más, seguimos con esta Mexicanotas. Además de Aldo Rocha, otro de los futbolistas que muchos nos explican el motivo por el cual no es seleccionado por Gerardo Martino, es Víctor Guzmán, quien aseguró insistirá hasta el cansancio. Y con fútbol, hasta que sea convocado por el entrenador de la selección. Bueno, como les repito y lo he dicho, al final de cuentas, se lo voy a poner difícil. Yo voy a estar ching***o. Al final de cuentas, que ya que en un momento diga, te c***o ching***o mucho, ¿no? Con goles y con asistencias y primero que nada. Pero ahora que no estoy convocado y todo eso, pues creo que se nota la responsabilidad que tengo con mi equipo, ¿no? Que es lo que me está dando para poder mostrar en un nivel. Uno de los equipos que mejor parece se reforzará para el próximo torneo será los Diablos Rojos del Toluca. Equipo que ya cuenta con tres refuerzos y que ahora, de acuerdo al portal Medio Tiempo, irá nada más y nada menos que por Nico López de los Tigres. Jugador que no ha tenido los minutos deseados con el equipo de Miguel Herrera y buscaría salir siendo los del Estado de México quienes han levantado la mano por el uruguayo. Y ya que estamos hablando de los rumores del mercado de fichajes, desde Turquía diversos medios apuntan a que el Besiktas tiene en la mira a Diego Valdés, el número 10 de las Águilas de la América que acaba de llegar y se ve complicado que las águilas lo suelten. Sin embargo, en estos locos mercados de fichajes, nunca hay que descartar nada. En esta vida hay errores que nos perseguirán por siempre y no nos podremos librar de ellos tan fácilmente. Hablando de fútbol, este es el caso de Avilés Hurtado, quien es recordado en Monterrey por el penal fallado en la primera final regia, motivo por el cual cuando se le recordaron a manera de burla, no reaccionó de la mejor manera. Veanlo ustedes mismos. Y ya que mencionamos a la Sultana del Norte, resulta que el arquero Hugo González no reportará con rayados de Monterrey el próximo 30 de mayo. Parece que el futbolista no quiere regresar con el equipo que es dueño de su carta y tendrá hasta 23 días para decidir su futuro, donde ha sonado para llegar a equipos como Pumas y Necaxa. El delantero de los rojinegros del Atlas, Julio Forge, no se encuentra de la mejor manera físicamente hablando, siendo este el motivo por el cual no completó el partido contra Tigres el pasado miércoles. Y aunque lo más seguro es que sea titular en el partido de vuelta, el argentino aún no se recupera en su totalidad. Giovanni Dos Santos sigue entrenando para estar de la mejor forma posible, y así poder conseguir equipo en verano. Sin embargo, mientras no llega a este mercado y no consigue volver al fútbol profesional, el mexicano tiene un nuevo trabajo. De acuerdo al periódico El Heraldo, el futbolista ahora ha entrado a la compra y venta de autos de lujo. Esperemos que le vaya bien a Gio en esta nueva faceta. Rayados de Monterrey será uno de los equipos que más se habla en este mercado de fichajes, y aunque no se espera una reestructuración o que lleguen muchos refuerzos, es un hecho que los que llegarán serán de calidad comprobada. Es por eso que de acuerdo al periodista Axel Solís, otro jugador que está en la mira del equipo es Víctor Guzmán, figura de los tuzos del Pachuca, quien podría llegar a reforzar al equipo de Víctor Manuel Bucetich. Ayer en el partido de ida de las semifinales entre América y Pachuca, Guillermo Ochoa tuvo una actuación destacada. Sin embargo, esto no le sirvió para que en redes sociales se quejaran de su desempeño. Pero, ¿cuál fue el motivo si dio un buen partido? Pino tiene más detalles. Todo se derivó gracias al penal que hizo válido el delantero de Pachuca, Nicolás Ibañez, ya que gracias a dicho penal, fue que todos empezaron a cuestionar al arquero de la América, destacado a la crítica del exfudulista azul crema Chuy Mendoza, quien se hizo la pregunta, ¿algún día Ochoa parará un penal? Lo que fue respondido de inmediato por aficionados del equipo, y si bien hubo algunos que defendieron al arquero, una gran mayoría se unió a las críticas. Y es que Chuy Mendoza tiene razón, uno de los puntos débiles de Guillermo Ochoa son los penales. De hecho, con el penal que permitió ayer, Ochoa llegó a la cantidad de 25 penales sin poder atajar de manera consecutiva, lo que deja claro que no son su fuerte a la hora de defender su portería. Por este motivo, las burlas no pararon, y aunque en selección sí ha llegado a atajar penales importantes, con el América es raro ver que el arquero pueda detener alguno. Los comentarios en contra del arquero azul crema no pararon, e incluso llegaron hasta las burlas, ya que muchos no consideran que Ochoa pueda ser considerado el mejor arquero cuando tiene una racha tan negativa como esta. ¿Ustedes qué opinan, gambeteros? ¿Son válidas las críticas contra Memo Ochoa? Se viene un gran fin de semana, gambeteros. Entre este sábado y domingo conoceremos cuál será la gran final del fútbol mexicano y al campeón de campeones de la Liga de Expansión. Pero esta vez dejaremos las predicciones a ustedes, así que en los comentarios escriban cuál creen que será la gran final del fútbol mexicano y quién se coronará campeón de campeones en la Liga de Expansión. Yo me voy porque hoy también juega la final de ida de la Liga Femenil, así que los espero el próximo lunes con mucha información sobre el fútbol mexicano. Bye.